Tienen un paciente con Alzheimer en casa, saben que estos días de aislamiento para ellos son difíciles. Según advirtió el Instituto Peruano de Neurociencias, cerca de 1.600 personas padecen Alzheimer en el Perú. En su mayoría superan los 65 años, población que a causa de la pandemia no puede asistir a sus terapias o hacer las actividades que mantenían su mente en movimiento para evitar que el olvido consuma sus recuerdos. El aislamiento físico en las personas con enfermedad de Alzheimer provoca, primero, intranquilidad, agitación psíquica, trastornos en el sueño. Las personas con enfermedad de Alzheimer que estaban bajo tratamiento regular, probablemente con medicamentos y con terapias físicas, terapias de lenguaje y terapias ocupacionales, así como rehabilitación cognitiva, al no poder salir y no poder ir a su centro de entrenamiento, ellos han disminuido su rendimiento cognitivo. Para una persona con Alzheimer, una acción sencilla como lavarse las manos puede ser complicada. Por ello están más expuestos a un eventual contagio del COVID-19. Lávese las manos, probablemente no recuerde si se las lavó las manos o si las tiene que volver a laver o se las lava muchas veces al día, entra en un cuadro de obsesión o sale a la calle sin lavársela o le decimos que se pongan las mascarillas, algunos salen sin mascarillas, otros se las ponen, pero se las ponen de mala manera, de tal manera que no cumple el rol de protección. Es importante que la familia ayude a su paciente con Alzheimer a sobrellevar estos días. La recomendación es que el diálogo con ellos sea constante y que se les motive a participar en actividades sencillas dentro del hogar para mantener su mente en actividad. Es fundamental que los hijos mantengan una comunicación constante. Aislamiento físico no es aislamiento social. Tenemos que tener claro que las personas deben mantener comunicación tal vez por teléfono, videollamadas, teleconferencias. Después hay que ayudarlos básicamente con recuerdos visuales. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está la cocina? ¿Qué podríamos hacer en el momento que ellos se ponen intranquilos de repente a estimularlos a que se hagan cosas habituales de la casa, como barrer, como doblar la ropa? Medidas simples pero necesarias para que encuentren tranquilidad en este tiempo que en especial para ellos es de angustia.